¿Y qué dicen las autoridades cuando ustedes hacen este reclamo? Cuando ustedes evidencian que hay jóvenes que de repente duermen 20 días en el piso. Bueno, hay que preguntárselos a ellos. Nosotros lo que le hemos denunciado a esta situación... Cuando le denuncian a ustedes la situación, ¿qué dicen las autoridades? No dicen nada, no tienen respuesta para eso. Es algo básico. Nosotros sabemos que ayer hubo una reunión con los directores de los diferentes establecimientos donde se planteó ahora que cuando haya jóvenes en el piso tienen que llenar un formulario. O sea, una cuestión media extravagante, pero son las cosas que realmente nosotros no entendemos de esta administración y no hay respuesta. Pero capaz que no nos tienen que responder a nosotros. Capaz que le tienen que responder a la institución de derechos humanos. Capaz que le tienen que responder a organismos de derechos humanos que tantas denuncias hicieron en el periodo pasado y que ahora nadie dice nada. cuando esto es claro que está sucediendo. Ahora, ¿cómo es posible mejorar la relación entre trabajadores y dirección cuando, por ejemplo, Gabriela Fulco, la directora, sigue diciendo que el problema no son los menores infractores sino que son los trabajadores? Y bueno, con ese tipo de declaración es muy difícil mejorar la relación, ¿no? Porque estos trabajadores, aparte de una cuestión que me parece importantísima decirla, el 80% de los trabajadores que están en el sistema hoy, ingresaron en el gobierno del Frente Amplio, de 2005 en adelante. El 80% de los trabajadores. Por lo tanto, esa crítica se la está haciendo a la propia fuerza política, que es la que ha administrado los servicios en todo este periodo. Si los trabajadores que ingresaron, como dice ella, son los culpables de toda esta situación, porque antes normalmente lo que se decía en el primer gobierno del Frente Amplio que había problemas porque había trabajadores que venían con muchos vicios de los gobiernos de derecha. Bueno, yo te puedo asegurar hoy que el 80% de los trabajadores que están en el sistema ingresaron directamente en el gobierno del Frente Amplio, de 2005 en adelante. Y sin embargo, bueno, está diciendo lo que está diciendo la señora. Realmente, ingresaron por concurso la gran mayoría de ellos. Entonces, la verdad que no sabemos, y vuelvo a reiterar lo que usted decía, el problema que tenemos ahora es que nadie puede pedir cuenta, porque como ella no tiene ningún lugar donde ir a rendir cuenta, es difícil que se le pida, ¿no? ¿Y qué se renovó en los hechos con el cambio de nombre, con el bautismo nuevo, con el pasaje de Sirpa a Inisa? Bueno, los hechos nada. En un año de administración, lo único nuevo que ha hecho esta administración, y que ustedes lo tienen en la página acá, nosotros normalmente siempre hacemos mención a la página del observador en ese sentido, es el Grupo Greco, que es una guardia represiva, militarizada, que instaló esta señora dentro del sistema. Que se llama Grupo Greco, si lo ponen en la página del observador, inmediatamente salta eso y dice que es para minimizar la violencia. Si ustedes ven lo que es el Grupo Greco, parece difícil que con eso se minimice la violencia. Pero bueno, son las contradicciones que tiene esta administración. Porque ¿cómo opera el Grupo Greco? Bueno, es un grupo como el GEO de la Guardia Metropolitana. Es lo mismo, están vestidos igual, tienen escudo, casco, chaleco, bueno, tienen entrenamiento militar. Parece raro eso, pero es lo único nuevo que se ha hecho en esta administración. Nosotros no conocemos ninguna otra cuestión. Después, hogares o servicios que se habían cerrado porque eran inoperativos, los abrieron, y lo peor es que alguno de los que había cerrado esta propia administración están planteando abrirlo. Hubo un centro en la colonia Verro que se cerró porque no tenía agua. Lo más lógico hubiera sido que le pusieran el agua, pero no. Se cerró ese servicio y se trasladó todos los trabajadores y los jóvenes que estaban ahí para otro servicio. Hoy ese servicio, sin ponerle el agua, está planteando que se reabra y que se mude otro de los establecimientos que está operativo para el lugar donde se había cerrado. Son cosas que no se entienden. Y ante esta realidad, ¿qué autocrítica se hacen los funcionarios? ¿Qué es lo que hacen mal? Bueno, nosotros creemos que hay muchas cosas que se tienen que mejorar y que tienen que ver con los trabajadores. Nosotros lo que venimos reclamando de hace mucho tiempo es la formación y la capacitación porque es muy dinámico el cambio que se está teniendo con los jóvenes infractores. Porque no es lo mismo los jóvenes que tenemos hoy a los que teníamos hace 5 o 10 años atrás. Necesariamente tiene que haber capacitación y formación, pero no para entrenamiento militar como se está haciendo ahora o capacitación de algunos expertos que vienen de Estados Unidos para hablarle a los directores, capacitación a los trabajadores. ¿Y hoy tienen capacitación? No, no tienen ningún tipo de capacitación y formación. Los trabajadores operativos que están en los centros... Los que están en contacto con los menores. Los que están en contacto no han tenido en todo este año ningún curso concreto que les pueda permitir avanzar en toda esta modalidad nueva que se está teniendo, donde, por ejemplo, una de las complicaciones más grandes que estamos teniendo es este enfrentamiento de barras de gurises que vienen de afuera y que se enfrentan por cuestiones de los barrios, territoriales, y que se... Sí, sí, cuando se enfrentan son líos grandísimos que muchas veces los trabajadores por apartar terminan lastimados los trabajadores, ¿no? Y hoy esos funcionarios están preparados para trabajar cerca de los menores infractores, o sea, están trabajados para convivir... Están trabajados, están preparados para convivir con los menores infractores y para trabajos. Hacen lo que pueden por la experiencia que tienen, la que han adquirido en los servicios, pero yo creo que con una capacitación adecuada, una formación con gente que puede venir de afuera, pero que también dentro de la institución la tenemos, que de alguna manera... Porque también es cierto que hay otros centros que trabajan maravillosamente. Por ejemplo, el centro Ituzangó de la colonia Berro, que ha llegado a atender más de 90 gurises, donde hay talleres de diferentes cuestiones, de plástica, de cerámica, de panadería, de repostería, donde hay una huerta orgánica, donde hay, bueno, cuestiones como creadores de animales, donde se entrenan jóvenes para emboceo y han salido, han tenido un muy buen suceso federado. Bueno, ese centro que va a cumplir 15 años es un modelo. Sin embargo, nosotros no veamos que haya una dirección para que ese centro de alguna manera tenga una repercusión y se pueda replicar a nivel de otros establecimientos. También hay otro centro, el centro de desafío, que ha tenido algunos inconvenientes, pero que trabaja con los gurises de entre 3 y 15 y que, bueno, trata de buscar alternativas para que los gurises puedan tener alguna reinserción en la sociedad o el centro paso a paso, lo mismo. Después los otros han tenido todas las dificultades que estábamos enumerando recién. Los funcionarios que fueron procesados por los hechos del CEPRIL y entre los que estás vos, ¿volvieron a sus funciones todos? Todavía no, todavía no, porque estamos, nosotros se nos hizo un sumario con separación del cargo, ese sumario y la medida cautelar de la separación del cargo fueron 6 meses que se cumplieron ahora, pero como estos trabajadores, la mayoría de ellos tienen licencias atrasadas o horas a compensar o días a compensar, lo que se ha hecho es que se tomen todas esas licencias antes de volver a los lugares de trabajo y que se termine el sumario. ¿Regresarían cuándo? Y depende de... Depende del caso, pero más o menos... No, depende, porque hay algunos que tienen hasta 2 o 3 meses más de producto de la licencia atrasada y cuestiones que tenían y otros creo que ya el mes que viene se tienen que reintegrar en los servicios y que la administración definirá dónde tienen que ir a trabajar. ¿La mayoría de ellos no va a regresar al lugar donde trabajaban? No sabemos, eso es una definición que tiene que tomar la administración. Bueno, a ver, el Ejecutivo está discutiendo sobre la rendición de cuentas del año que viene y desde varios sectores se empiezan a pedir más recursos. ¿El INISA necesita más dinero o el actual se administra mal? Bueno, siempre se necesita más dinero. De hecho, creo que lo está reclamando el propio INISA y siempre se necesita porque lo que nosotros estamos planteando a nivel de infraestructura, a nivel de personal, es necesario de alguna manera mejorarlo. Y para eso se necesita dinero. Dinero que yo creo que se tiene que controlar. No solo en función de cómo se gastan, sino dónde se gastan, que es un elemento que a nosotros nos preocupa también. ¿Cuántos jóvenes privados de libertad hay hoy? 520, más o menos, porque eso fluctúa mucho. 520 menores y cuántos funcionarios hay para atenderlos. Bueno, en el sistema, lo que yo te decía, operativos hoy hay alrededor de 1.300 trabajadores, pero que no todos trabajan en la atención directa. En la atención directa a los jóvenes hay alrededor de 700 trabajadores, más o menos. Y una de las cuestiones que a nosotros nos preocupa más es cómo se han desarticulado algunos proyectos que para nosotros eran fundamentales en la vida de la reinserción social de los adolescentes. Que es el proyecto de educación, donde se pasó del 2010 al 2014 de rendirse en el 2010 20 y pico exámenes de jóvenes en privación de libertad a más de 2.000 en el 2014 que pudieron cursar y avanzar en secundaria y en primaria y terminar esos cursos. Bueno, toda la cabeza del programa de educación fue desarticulada y la verdad que no sabemos qué es lo que se está haciendo ahora, no lo conocemos y eso que estamos todos los días en el sistema. Y lo peor de todo es el programa de inserción comunitaria, que es el programa de ingreso, digamos, que nosotros tanto defendimos porque fue una propuesta del movimiento sindical en el periodo anterior donde se hizo un convenio con los sindicatos y con las empresas a nivel del PICNT que le dio oportunidad laboral a más de 400 gurises en 3 años y que algunos de esos gurises hoy siguen trabajando en los lugares donde estaban. Sin embargo, se descabezó toda la plana directriz que tenía ese proyecto, se puso una nueva dirección que yo creo que tiene una muy buena voluntad, pero el problema es que en realidad la dirección operativa para avanzar en ese tema está siendo totalmente diferente y hoy de tener más de 100 gurises trabajando hay menos de 50, es una cosa...